¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Me hicieron una transferencia de grasa a los glúteos y a los pechos. Wow, y una liposucción 360, ¿verdad? I had a 360 lipo and a fat transfer to the breast and fat transfer to the buttocks all the same day, el mismo día. ¿Y cómo fue tu recuperación and how was your recovery? Bien rápido. Muy, muy, muy rápido. ¿Dolor, sangrados, murados? No. No pain, no bruising, no bleeding. ¿Y hace cuánto fue eso? ¿Hace un mes? One month ago. ¿Y quiere darte vuelta despacito? She's going to turn slowly. Puedes subir el brazo para arriba si quieres. Look at that. Volteate otra vez. Dale más vueltita con los brazos arriba si quieres. Y más vueltita para este lado. So, she's turning around. Look at that. Okay. Entonces, ahora nos vas a dar una vuelta con ropa a ver cómo te ves. ¿Sí? Wow. Look at that butt, man. She looks beautiful. Keep turning. Sigue volando vuelta. And the beautiful breast. She looks incredible. Only one month out of a fat transfer to the buttocks and liposuction to the entire abdomen. And wait until she comes back in about two weeks. We're going to take photos. Thank you. All right. All right. All right.